Hi, heels on my tipis, don't sit and go back Hi Que ganas tenía de grabar este vídeo Hi mucho, mi nombre es señora Milán y bienvenidos a un nuevo vídeo mío Hoy os voy a traer un vídeo de make up Os voy a decir my everyday make up routine Mientras hablo de hombres Hace mucho que no hablo de hombres Y como ya estoy lejos de Madrid No tengo miedo a lo que pueda pasar Pues niñas, les tengo que contar como varias cosas Que son como importantes para el desarrollo de esta historia Lo primero es que he estado dos años en una relación ¿Me estás vacilando o qué? A veces una tiene secretos Y si no había tanto story time de macho Es porque ya había macho Dejando eso de lado Porque yo creo que ahora no es importante que lo hablemos En los momentos en los que yo he estado soltera Vamos a hacer unos story times De personas con las que he estado Cosas random, o sea, si no Porque es el CEO Vamos a contarnos cosas, mana Porque hace mucho tiempo que yo no me siento aquí A contaros mi vida Y yo creo que ya toca monetizar Toca monetizar mis desgracias Vamos a empezar con mi modus operandi Es clave para saber cómo se desarrolla en esta historia Porque no va a salir algo normal de aquí Mana, yo tuve Tinder y esas cosas, ¿no? Ya tengo un video en el canal Hablando de mis horribles experiencias con Tinder Pero me bloquearon el Tinder Estoy vetada Así que si algún día me veis Haciendo una colaboración con Tinder Es que me han pagado Estoy bloqueada de Tinder Así que yo tenía que recurrir a la antigua Tenía que ir a la antigüita Tenía que conocer a los chicos en persona Y claro, yo soy una persona Que aunque ustedes me veáis Así como Parece que con joroba de la otra edad Yo soy una persona, mana Que yo no me acerco a nadie Y no por chula No es por chula Que también podría ser Sino que yo prefiero Quedarme con las ganas A ser rechazada Yo sé que eso es un problema de mi ego Que tengo que trabajar Pero por ahora No me... No... No lo voy a trabajar No lo voy a trabajar Llevo muy mal el rechazo Porque yo soy linda Llevo muy mal Como que una persona No quiera lamerme mis tetas So, por razones obvias Se me ha hecho muy difícil Mantener contacto con hombres Con mujeres aún más Porque son más difíciles En Madrid He tenido que recurrir A coger la valentía De donde podía Emborachándose Y han pasado muchas cosas, mana Una vez ya os conté Mi pequeño sumiso Que lo he... Que lo he hecho de menos Que literalmente Oh my god Esto es tan fuerte La historia El story time del sumiso El otro día Una tía Me criticó Por haber tenido un sumiso En lo que toca Cariño Es lo que hay Si a los hombres Les gusta que les pegue Y a mí me dan la oportunidad ¿Qué te crees? ¿Que me voy a quedar De bracitos cruzados? No Bueno, vamos con los story time ¿No? Vamos con los story time Una vez conocí a un chico En una discoteca A la que yo solía ir mucho Nada, estuvimos como Hablando en la discoteca Muy majo Me cayó Bien Era guapo O sea, como que Si te soy sincera No recuerdo mucho Lo que hablamos Tendría O sea, era como De edad Ya era mayor O sea, tendría como Unos 30 No mayor En plan Es un pa... Pues de repente Estábamos O sea, estábamos hablando No sé qué, no sé cuánto Muy bien Me cayó genial Y me dijo Vivo aquí al lado Podrías venirte a mi casa A la que acabe la fiesta Entonces yo decidí Que era buena idea Ir a su casa Después de que Acabara the party Y pues nada Se acabó la fiesta Y yo fui a su casa Estuvimos hablando En el salón Y yo no sospechaba Absolutamente nada No, estaba todo nice Me estuvo contando Como cosas de su vida Que trabajaba En una fábrica De Amazon No me acuerdo Si era empaquetando O qué coño Hacía en la fábrica de Amazon Pero bueno Me encantaría tener contactos ahí Para que me robara pelucas Y me las tiera Entonces ya procedimos A ocurrir lo que Lo que yo había ido a hacer Jugar al parchís Proba, prueba Los micrófonos Entré en su cuarto Con la luz apagada Y eso Eso es un dato clave Eso es un dato clave Porque luego van a pasar Cosas Quedar con esa información Entonces por lo que sea Yo no os voy a dar Más explicaciones De lo que pasó En esa habitación Pero ya os lo podéis imaginar Dos adultos divirtiéndose Y ya Cosas naturales de la vida Así naciste tú Así nací yo Una guarra Por ahora parece una historia normal Ahora es cuando se empieza a poner Calentita la cosa Él empieza a recibir Llamadas Unas llamadas Que la verdad Que a mí me estaban pareciendo Un poco pesadas No, porque a ti te puede hablar Una amiga Tal Un mensaje Donde estás Ok, lo que sea Pero claro Era una hora ya Considerable O sea, sería ya Ocho y algo Nueve de la mañana Era tarde O sea, había pasado tiempo Entre que hablamos Parchís Partidita de parchís Tal Se hizo ya tarde Entonces yo andaba como ¿Quién coño le estará Hablando tanto? No me jodas Que va a tener ahora Pibita ¿Vale? Porque suele pasar Los hombres así como Infieles Tanta existencia Con el teléfono El teléfono Las llamadas Las llamadas Las llamadas Yo como que le miraba En plan No lo vas a coger Pero él como que pasaba Como quería evadir el tema Él no quería hablar Y normal que no quisiese hablar Entonces él se levanta Va a hablar por el teléfono Como para donde quiera No pudiera escuchar Yo le pregunté Si vivía solo Y él me dijo Yo sí Yo pues obviamente le creí Porque en esa casa No había más nadie A lo que él se va Nosotros estábamos en la cama Todavía a oscura Sin más Entonces yo De repente Digo Como que quiero ir al baño A lavarme la cuca Y manos Al levantar Grito en silencio A lo que me levanto Y voy a encender la luz Para poder ir tranquila al baño Y que es lo que veo Nada más encender la luz Que justo al lado de la cama Por el lado donde estaba él Había una cuna de bebé Mamá Mamá Tenía un hijo No me había dicho nada Esto ya es raro Esto es raro A lo que claro Yo en ese momento Ya estaba en el baño Yo replanteándome un poco Como todo Para decir Bueno Tendrá el bebé Pero las llamadas Quién coño es Yo ya Una sabe lo que está pasando Una no es tonta Entonces como que Yo me estaba dando cuenta De que ese hombre Estaba siendo infiel A lo que yo salgo Y me acerco a él Y le digo ¿Te puedo hacer una pregunta? Y él como que Estaba con una cara Un poco rara Y no me dejó Como seguir con la conversación Y él me dijo Mira lo siento mucho Tú tienes que ir Entonces yo ya dije Me tengo que ir ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir? Con mi intuición de bruja Le pregunto Bueno intuición de bruja Es que más claro Agua cariño en plan Y yo le pregunto ¿Tienes novia? En persona Yo no me corté No me corté mala Yo no me corté El pavo Empezó a llorar Porque lo patroía Es que los hombres Son patéticos Lo patético aquí no es Que tuviese novia Y fuera como Eh pues si La he cagado Tal que fuera No no Empezó a hacerse El que lloraba Pero de esos ojitos Asquerosos No estaba saliendo Absolutamente Nada de lágrimas Estaba mintiendo Tal que Joder no sabes Cuanto me arrepiento Es que iba borracho Y no Me cago en tu puta Amor Yo puedo estar muy borracha Pero yo lo que no quiero hacer No lo hago Pero esa es la típica excusa Que utilizan los infieles De mierda Claro Ya ahí Shockeada Yo ya no sabía Qué hacer Porque digo Pues nada Yo me iré Para mi casa Porque no tengo Más nada que hacer aquí Pero resulta Que la prisa Que me estaba metiendo Era porque se tenía Que hacer cargo De su hijo Y estaba viniendo Su ex Yo creo que no era Su ex Mano Porque él me estaba explicando Como que se sentía mal Porque estaban como Ahí Ahí Lo típico de Estoy mal con mi novia Tú sabes En plan Me dijo como que no estaban juntos Pero que era una relación rara Básicamente Tú dices que no estás juntos Para poder tener Cosas con otras personas Pero tú todavía Estás quedando con ella El típico hombre Con responsabilidad efectiva Menos siete Qué bien has hablado Y mana Luego me dicen que por qué Yo A mí me cuesta confiar En los hombres Que no sé No es que me cuente confiar Es que todo lo que sé De las relaciones Que han tenido Mis amigas Y yo que he vivido de cerca O lo que sea Con hombres Han sido desastrosas O sea Es que de verdad Te lo juro Me encantaría Confiar En las relaciones Y toda esta mierda Pero es que es imposible Si todo lo que veo Es puta mierda O sea Daís asco Yo siempre he sido Muy de revenge Me encanta una venganza Me encanta un Ser la justiciera Las guerreras de Cristo A que hemos venido A destapar los infieles ¡Pum! Yo estaba deseosa De contarle a esa mujer Que su hombre Le estaba poniendo los cuernos Porque bueno Eso es el típico Arma de doble filo Que puede salir muy bien O muy mal Porque hay muchas mujeres Que luego te culpan a ti De haberles robado A su hombre Cuando literalmente yo No lo conocía de nada O directamente No te crees O Treinta mil cosas Que ya sabemos Que las mujeres Cuando estamos ciegas Estamos ciegas Pero a mí me da igual Yo siempre lo intento Si me quieres dejar de mala Déjame de mala Pero que no quede como Mi conciencia Yo no encontré Su Instagram No encontré Nada de él No, no Es que no tenía Ni amigos en común Con él O sea Fue como una persona Random que estaba por ahí Solo sabía su casa Pero no iba a ser tan creepy De quedarme en la puerta De su casa Y yo no Pero voy a hablar Pero voy a hablar con otra historia De ser la otra Otra vez Que he cansado de ser la otra ¿No? ¿Cuándo me van a elegir a mí? ¿Cuándo voy a ser? Bueno es que no No quiero ser elegida Porque voy a seguir siendo la otra O sea de hombre Mi amiga la que odia a los hombres Pero luego a la primera que se le cruza a uno Chucu chucu También te digo Si soy Soy tan débil Aquí ahora os voy a contar Una historia Muy parecida Pero en este caso Si sabía quién era Y hubo venganza Y es que yo estaba En esa misma discoteca Donde conocí al otro Debe ser que en esa discoteca Si eres infiel Pasas gratis Porque se reúnen varios No quiero hablar de nadie Pero si estás viendo este vídeo Sabéis quién eres perfectamente Hijo de la gran Ese chico era amigo De una amiga mía Y yo decidí Que me gustaba Pues tenía algo O sea es que No era como guapísimo Pero tenía algo Tenía algo Y yo que soy más fácil Que la tabla del uno Pues me terminé yendo a su casa De hecho me fui a su casa Con mi amiga Y pues obviamente Volví a jugar al parchís Porque a mí es una cosa Que me encanta Me encanta jugar al parchís Y al terminar de jugar al parchís Yo fui al baño Y en el baño Yo me di cuenta De que Tenía como tampones Tampones Y aquí hay varias opciones ¿No? Que sea muy buena persona Y tenga tampones ahí Como para sus amigas O lo que sea Lo dudo Que tenga compañeros de piso Le pregunté si vivía solo Me dijo que sí Descartado Tercero que tenga novia Por lo que sea Por lo que sea Yo creo que es la última Y yo también Que después de haber visto ese baño Yo la verdad Que no me lo podía creer Porque yo dije Mira Kari Estas circunstancias A mí no me están gustando Entonces le dije a mi amiga Le dije a mi amiga Vámonos ya Porque encima Él yo recuerdo O sea yo dormía en su casa La noche anterior Había sido súper simpático Y por la mañana Casi que ni me hablaba Y eso también hizo Que yo sospechara más ¿Sabes? Si hubiese disimulado Igual ni me hubiese dado cuenta Y hubiese pensado Simplemente que es buena persona Pero piensa mal Y aciertarás Así es Y así será Y al salir de la casa Le dije a mi amiga ¿Por qué solita tiene novia? Y no me has dicho nada Zorra Zorra Y me dijo que Que hasta hace poco tenía Pero que no sabía Si seguía teniendo novia o no Y yo le dije Vamos a comprobarlo Porque aquí Hay que destapar A un infiel Estoy gritando demasiado En este vídeo Pero es que estoy tan emocionada De volver a hablar de hombres Oh my god Entonces Ella a la novia No la conocía Pero a su círculo íntimo De amigas Sí Y dijimos Tenemos que encargarnos De una manera eficiente De este hombre No solo le tenemos que dejar Envergüenza ante su novia Sino que sus amigas Sepan lo que ha hecho Que sus amigas lo sepan ¡Quiero venganza! Entonces se lo contamos A una de sus amigas Más cercanas Para que ella hiciera El trabajo sucio Básicamente Porque yo la novia No sabía quién era ni nada Y yo realmente quería Que él pasara vergüenza Así que sí Se lo conté A su mejor amiga Su mejor amiga Le preguntó Y su excusa fue Que iba muy borracho Otra vez Uy Qué casualidad Chicos ¿Por qué todos Usáis la misma excusa? ¿No será Que estáis mintiendo? Y lo peor de todo Es que este tipo de hombres Se creen con la impunidad Que les va a salir Todo bien Que es lo que más coraje me da Porque yo a este chico Me lo volví a encontrar En la misma fiesta Y claro Se me volví a acercar Tienen cero unidades De cabeza Esas personas Se me volví a acercar En la misma fiesta A ligarme A lo que Mi contestación Obviamente Fue mirarle Y decirle No deberías de beber Un poquito menos Porque luego haces cosas De las que te arrepientes Obviamente lanzándole la indirecta De lo que había pasado Se rió Se rió O sea Así de superiores Se creen De que Literalmente Les has pillado Que son infieles Y en vez de No sé He perdido el piercing Coño Como mínimo Pasar vergüenza No Se ríen Otro vídeo más Para daros razones Para que odiéis a los hombres Porque es lo único Que he venido a hacer aquí Period A todos mis seguidores hombres Si no sois así No os ofendáis Y a todas mis seguidoras mujeres Que les gusten los hombres Cuidado Huel perras Hasta aquí mi story time De cómo fui la otra En dos ocasiones en mi vida Han habido más Han habido más Pero si no el vídeo Se me hace eterno Así que lo dejo Para otro vídeo Si te ha gustado Este contenido Así como Más dinámico Sígueme Suscríbete Dale like Y comenta Cosas de youtuber Tío Qué luch Al final no he hablado Del maquillaje Prometo Hacéroslo en otro vídeo Pero es que Estaba muy concentrada Contando la historia Así que nada Nos vemos en el siguiente Vídeo A dudas que la re Que llaman 8 ¡Suscríbete al canal!